Alván, Almeida, Córdoba, Herrera, Falconi, Oliver y Rodríguez, todos presentes en el 13º Congreso Nacional de la Vida Extraterrestre a realizarse en la ciudad de Quito. Atención a todos esos espíritus inquietos. Cuatro días de información objetiva y clara, 13, 14, 15 y 16 de agosto. A partir de las 17 horas, la cita es en el Auditorio Luis Ayora, en el edificio de Semplades, ubicado en Juan León Mera 130 y Avenida Patria. La entrada como siempre es gratuita. ¡Te esperamos!